¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera de quererte! ¿Dónde podré mirarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera ¿Dónde podré mirarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que agaricia Mi voluntad dejada por ti ni hablar ¡Qué manera de quererte! 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 ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Si estás lejos de mí es un martirio ¡Juntos algún beso tímido! ¡Qué manera de quererte! ¡De qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Que manera de quererte! ¡Qué manera! ¿Dónde podré mirarte si no en tu sexo? Tu sexo febril delirio No me podré mirarte si no en tu sexo Tu sexo febril delirio Olé a qué incontenible del deseo Que libere mi cuerpo del hechizo Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte aunque me muera Que manera de quererte, que manera Que me deje en un rincón para bailar Que esta fiesta no se vaya a terminar Que manera de quererte, que manera El que escuche esta canción saldrá a bailar Qué manera de quererte, qué manera Que la música no pare de sonar Qué manera de quererte, qué manera El que siembra su maíz, que se come su pino, que lo muera Qué manera de quererte, qué manera Muchacho, 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 qué manera